Música Buenas noches de los Crash and Hardy, estamos en... No sé que tengo que ser de fondo, supongo que algo de The Zone Lexus, algún clip de algún suscriptor o algo... No lo sé... Estoy aquí para deciros las nuevas entre comillas reglas que vamos a poner para... Todo The Zone Lexus, ya que ayer quise... Sabéis que lo puse por Twitter y tal... Seguirme en Twitter para saber todo, ¿no? Todo lo que hago y tal... El caso es que quería hacer The Zone Lexus y empecé a ver clips... Y un clip de 5 minutos, otro triple nexus... Todo era Coastal... Acabé hasta los huevos y no lo pude hacer, aparte de que todos los clips eran... La mayoría eran todos de la misma calidad... Solamente sé que podía ordenarlos porque unos iban menos lagados que otros... Que no sé realmente cómo ordenar eso... Porque os lo juro que eran todos iguales... Entonces lo que quiero hacer ahora... Es poner como unas nuevas entre comillas reglas... Las cuales pues... Sirvían, ¿no? Para el... Para... Desde adelante... Todos los clips que me mandéis tendrían que tener estas reglas... ¿Vale? Que se juntan a las anteriores... No me acuerdo cuáles sean... O dejaré el vídeo en la descripción... O en una anotación... Si es que no se me olvida, claro... Entonces... La primera regla va a ser que el vídeo... El clip que me envíéis... No dure más de un minuto y medio... A lo mejor si dura un minuto y treinta y cinco... Un minuto y cuarenta... Vale, ¿no? Pero... Más o menos... O sea... Un minuto y treinta... Eh... Otra cosa que también me jodió... Como he dicho hace un momento... Es que solo me mandáis coastal... Y algún... No... Suelto de Canyon... Y me diréis... Claro... Leches... Porque en Demonfire... O sea... En Minecraft... Solamente hay coastal... Y... Y... Y Canyon, ¿no? Pues no... Tenéis Demonfire... Un servidor perfecto... Con más de diez o... No sé cuántos mapas tienen... Doce o trece mapas... Y cada vez ponen más mapas... Por favor... Jugad en Demonfire si queréis enviarme clips y tal... Porque es que... Os lo digo muy en serio... Es que... Coastal es un puto coñazo... Solamente pondré... Un coastal por top... Es decir... Si me mandáis un clip de coastal... Tiene... Eh... Probable... Alguna prioridad de que yo lo ponga, ¿vale? Eh... Habrá algo de coastal... Pero solamente pondré un clip por top... Es decir... Los otros dos clips... Serán... De otros mapas... Y... Solamente me llegan clips de coastal... Esa semana no haré... Eh... Eh... Top de Estudio del Nexus... Eh... El Top de Estudio del Nexus... Sabréis que va a ser el martes... O sea... Justo la semana... Tenéis una semana... Hasta la semana que viene... El martes... Cuando subiré el Top de Estudio del Nexus... Y... Eh... Otra cosa... Que ya lo he dicho también hace... Hace... Tres minutos... En el... Este mismo vídeo... Que... Eh... Solo... Una petada de Nexus por clip... Es decir... No me hagáis... Tres Nexus enteros... O dos Nexus... O sea... Un Nexus... Vale... Y en ese... Por ejemplo... El destrozar el Nexus verde... O el rojo... O el azul... O el amarillo... Pero no... Tres juntos... No sé si me entendéis... Eh... Porque es que ya os digo... Se me hace muy coñazo... Y... Y a vosotros también... Seguro que os hacéis coñazo... De un Top así... Todo lo mismo... Siempre lo mismo... O sea... Yo es lo que os digo... Por eso... Esto es lo que os estoy diciendo... Vale... Así que bueno gente... Espero que os haya gustado... Gracias al que me ha dejado el... Al que me ha enviado el clip... ¿No? El que estáis viendo de fondo... Vaya... No sé de quién es... Más o menos cuando acabe el vídeo... Pues veré cuánto ha durado... Y lo pondré... Un saludo... Y nada más en el próximo vídeo... Hasta el próximo vídeo... Adiós...